Si quieres preparar algo diferente y delicioso, este arroz es una buena opción, sin tantas complicaciones y con un proceso rápido, pero tengan en cuenta que el resultado es un manjar digno para compartir. En un sartén con suficiente aceite vamos a agregar un plátano maduro picado en cuadritos pequeñitos, este debemos dejarlo que se fría por completo hasta que esté bien doradito. Lograr esta parte lo sacamos del aceite y reservamos un momento. Aparte en otro sartén vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva, si lo prefieres aceite vegetal no hay ningún problema. Una vez caliente le agregamos 500 gramos de pechuga de pollo previamente salpimentada y porcionada en cuadritos pequeñitos, esto lo vamos a ir mezclando continuamente para que se doren uniformemente, cabe resaltar que deben estar a fuego medio para que se cocinen muy bien. Lograr esta parte también reservamos y ahora en una olla amplia vamos a agregar otro chorro de aceite, seguido le colocamos dos chorizos cortados en moneditas, este tipo de chorizo es antioqueño, aunque puedes colocarle cualquier tipo de chorizo. Seguimos con 200 gramos de costilla de cerdo ahumada cortada en porciones pequeñas, estas las conseguí fácilmente en un supermercado. Paso a seguir será ir mezclando continuamente hasta que todos los ingredientes queden bien doraditos como lo puedes apreciar en el video. En este punto llegó el momento de agregar el arroz, este arroz está recién hecho pero si te quedó arroz del día anterior es aún mejor, la cantidad que le agregaremos será totalmente al gusto. Mezclamos un poco para que empiecen a integrarse estos ingredientes y continuamos incorporándole 4 cucharadas de salsa de soya. En este punto aclaro que debemos tener el fuego alto, ya que necesitamos que al momento de mezclar el arroz se vaya tostando un poco y quede más o menos refrito. La idea es mezclar muy bien y continuamente para que la salsa de soya se imprende y se esparza muy bien por todo el arroz. Nuevamente le agregamos 3 cucharadas más de salsa de soya y vamos a seguir mezclando por otro par de minutos más. Ahora le agregamos un poco de cebolla larga finamente picada, solamente la parte verde del tallo y continuamos mezclando muy bien para que se incorporen correctamente. También le ponemos unas cervejas verdes o chícharos al gusto, una taza de maíz dulce y nuestro plátano que habíamos freído anteriormente. Seguimos mezclando muy bien ya que lo que queremos es que todos los ingredientes queden bien distribuidos. Ahora le agregamos la pechuga de pollo y aquí va un ingrediente especial, unos buenos chicharrones picados y bien crocantes, este le da un toque muy delicioso a esta preparación. Todo esto lo mezclamos nuevamente hasta lograr incorporar y en este punto abro debate, ¿conocías este arroz? ¿Qué nombre le podemos poner? Estaré leyéndolos a todos en los comentarios. Ya para finalizar le agregamos 2 cucharadas más de salsa de soya y coronamos con pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Le damos otra mezcladita por un par de minutos más y listo, este arroz está para delitar. En este punto me despido, recuerden que yo soy Ricardo, acompañado de mi linda esposa Juliana, persona encargada de preparar estas delicias. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima ocasión, chao chao. Bueno, llegó el momento más difícil que es probar. Esto está espectacular, señor. Esto merece más. No tengo palabras. Chao chao.